porque muchas de vosotros me preguntéis cómo me llamo. Me llamo Marisol y soy la que está detrás del canal La Caprichosa y en el vídeo de esta semana os traigo este práctico dispensador de bolsas para tenerlas organizadas las bolsas de plástico que siempre vendan por medio es súper fácil de hacer y nos va a venir genial espero que os cuestionéis un like que os suscribáis a mi canal que le deis a la campanita y muchas gracias a todas y adiós amigas para hacer nuestro dispensador de bolsas de plástico o organizador como queréis llamarlo vamos a utilizar si queréis hacer yo voy a hacer unas letras que voy a utilizar friselina o papel de doble cara diferentes telas retales que tengas por ahí para las letras y esta es la que voy a coger para hacer la bolsa para adelantar la labor yo he dibujado las letras ya las tengo recortadas pero si queréis saber un poco más tengo dos tutoriales aquí tanto el cojín de password como la de la camiseta donde podéis seguir un poco más el paso a paso vamos a cortar un rectángulo que va a ser 56 de largo por 46 de ancho tenemos que tener en cuenta que tanto arriba como abajo vamos a hacer un pespunte y vamos a meter tres centímetros tanto arriba como abajo para luego dar un pespunte y meter el elástico y perdón y un centímetro a cada lado de lo ancho con lo cual nuestra bolsa final será de 50 por 44 ya he cosido el pespunte para meter la cinta o la gama y ahora voy a empezar a poner las letras quitamos el papel así bueno ya están pegadas aunque esté pegada a mí me gusta darle un festón aparte de que queda así como muy bien terminadito el hilo siempre lo tenemos que tener así sujetamos cogemos la tela y se va haciendo todo aquí también lo he hecho en esta letra y así haber metido el elástico tanto arriba como abajo cerramos la costura y ponemos yo he puesto ese lacito así un poco cruzadito con un botón para colgar y nuestro dispensador de bolsas quedará terminado la verdad estoy contenta del resultado y caben bastantes bastantes bolsas bueno amigas espero que os guste tanto como a mí decirme y dejadme los comentarios muchas gracias